las últimas horas se dio a conocer la triste noticia de que la rosalía y rau alejandro habían terminado pues bien vamos a confirmar esta noticia con algunos de los comentarios aquí precisamente estamos en el instagram de rosalía su instagram oficial donde vamos a mirar algunos comentarios qué es lo que ha sucedido con esta pareja qué es lo que va a suceder y qué ha pasado muy bien pues la mayoría de usuarios de instagram primero que todo vamos a empezar con el encabezado que publicó rosalía punto bt el instagram oficial de la cantante donde dice ha salido por fin después de más de tres años juntos aquí están estas tres canciones hechas con todo el amor del mundo ojalá se disfruten este pedacito de nosotros y publicó este vídeo que estamos viendo aquí donde ellos han compartido sus mejores momentos a lo largo de estos días meses y años aquí algunos usuarios que han venido personalmente a escribirle a su cuenta oficial de instagram a la rosalía vamos a leerlos a todos ellos aquí dice rau no nos decepciones la y si viniste de tito para confirmar si habían terminado ahora es cuando viene la verdadera prueba de duración que comience el juego bueno este comentario realmente era algo como algo premonitorio hace 17 semanas y este usuario pues comenta que ahora es cuando viene la verdadera prueba de duración que comience el juego entonces vemos que es como un anuncio premonitorio pero que realmente sucedió por aquí priscila dice ahora como creo en el amor esta usuaria comentó díganme que no han terminado joder ustedes no por favor que no sea real las noticias como así que ya no se casan ahora como escucho besos invierno lo hemos visto pero vamos a estar muy presientes y por de lo que pueda llegar a suceder con este me niego a aceptar la separación la mayoría de seguidores nunca me gustó han venido a mirar qué era lo que había pasado realmente no siendo más recuerden suscribirse a este su canal periódico de hoy y los dejamos con más noticias